Vamos a hablar de las libelas. Las libelas son los árboles de fulla perenne que tienen la copa agraria y rompidora. Es verde legal y que es una tierra cálida y también se puede plantar en San Luis Oro, pero tiene que ser una tierra parada. Las zonas de cultivo se cultivan en la comunidad valenciana y también en Búrcia. El seu fruit es la que va y si el poses a la paella te queda bo y un poquete así y el pollastre también te queda bo.